La Junta Directiva Provincial del Partido Popular se reunía en la capital almeriense tras las elecciones municipales, un acto en el que Amad pedía a todos los alcaldes y concejales que a partir del día 11 de junio, cuando tomen posesión en sus ayuntamientos, trabajen desde la responsabilidad para conseguir que sus municipios avancen y demuestren que son capaces de gestionar bien, tratando a todos los vecinos por igual, independientemente de sus ideales políticos. Ha llegado el momento de demostrarle a los ciudadanos otra forma de gobernar, otro talante y demostrarle y llevarlo a cabo diariamente que a partir del día 11 de junio seremos alcaldes, alcaldezas o concejales para todos por igual. El presidente del PP recordó también que muy pronto volverán a afrontar una campaña electoral que será decisiva para presidir la Junta de Andalucía y optar al Gobierno de España. Por su parte, el alcalde de Almería, Ruiz Rogelio Rodríguez, tras felicitar a los asistentes por los resultados obtenidos en las elecciones municipales, pidió a todos un mayor trabajo para acreditar que son merecedores de los votos que los ciudadanos les han prestado. Pone, desde luego, una responsabilidad muy importante porque nos hacemos cargo nuevamente de la gestión de los próximos cuatro años con un respaldo importantísimo de almerienses que significa para nosotros mayor trabajo, más carga de responsabilidad y, sobre todo, aceptar el encargo que nos han hecho esos miles y miles de votantes, 44.800 votantes de Almería Capital, con la mayor de las humildades, sabiendo que los votos no son nuestros, que esos miles de almerienses, muchísimos de ellos, nos han prestado su voto y, por tanto, su confianza y que dentro de cuatro años nos la pueden retirar si no somos capaces de acreditar que hemos sido merecedores de ella. Por su parte, el primer edil del consistorio almeriense recalcó, igual que el presidente provincial, que el cambio en Andalucía y España es más necesario que nunca y pronto lo van a conseguir.